Overclimb Segundo capítulo de la serie ¿Qué tan lejos hemos llegado? Ya vimos el mar, ahora nos toca ¿Qué tan profundo hemos llegado a acercarnos al centro de la tierra? Pero para desgracia de nosotros los bernerianos nunca hemos llegado al centro de la tierra Ni tampoco llegaremos Primero, está a más de 6.000 kilómetros desde donde estés parado ahora Y las temperaturas son tan altas que nos faltan años de ingeniería para poder mandar una sonda al núcleo terrestre Pero el instinto aventurero de la humanidad es tan loco que hemos intentado llegar hasta los lugares más extremos posibles Algunos con fines económicos como la minería y otros en busca de agüita Como el pozo de agua de Good Indian, una noria cavada a mano Bueno, a mano no, sino con pala La que comenzó los trabajos en 1858 en la ciudad de Brinkton Y después de 4 años lograron su cometido De alcanzar unas napas subterráneas para sacar agua a más de 391 metros de profundidad Que es básicamente la altura del Empire State Si seguimos con las excavaciones y las búsquedas de tesoros preciados A 4.200 metros de profundidad Más de 4.000 trabajadores sudafricanos descienden a la mina de oro más profunda del mundo Le llaman Administrada por Anglo Gold Ashanti Que si vives en Sudamérica puede que los conozcas Ya que son el tercer productor de oro en el mundo Sin embargo, la naturaleza no se queda atrás La Cueva de Boronia es un sitio ideal para los espeleólogos Con galerías que recorren los 13.400 metros Y pueden alcanzar una profundidad de 2.197 metros Que es, por el momento, el sitio natural más profundo de la corteza terrestre El agujero más profundo que hemos hecho ha sido por obra de los rusos Y como no, si están bien locos Como proyecto de la Unión Soviética Se intentó perforar el suelo para descubrir los misterios que existen en el manto terrestre Lamentablemente solo llegaron a un tercio del cometido Porque una vez que consiguieron los 12.262 metros de profundidad Se les empezó a derretir el taladro Ya que a ese nivel hay cerca de 180 grados Celsius de temperatura Odisea que lleva el nombre del Pozo Super Profundo de Kola Buen nombre Y que actualmente es el sitio más profundo que hemos alcanzado A pesar de que existe mucho misticismo sobre los verdaderos objetivos del proyecto ruso Como en Viaje al Centro de la Tierra Que muestra que dentro de la Tierra hay otra con flora y fauna viviente Aunque Crespo ya lo desmintió con ciencia en su video La verdad, o al menos la primera fuente Se dice que el proyecto fue por mera curiosidad Para investigar más sobre la litósfera Puesto que allí surge la discontinuidad de Mohorovicic Donde el manto se junta con la corteza terrestre Mientras evolucione la tecnología Podremos seguir cavando más profundo aún al centro de la Tierra Y descubrir que Julio Verne tenía razón ¿Qué pasó de este lado?